Book 2 52 52 En los grandes almacenes En los grandes almacenes ¿Vamos a los grandes almacenes? ¿La tienda por departamento? ¿Vamos a los grandes almacenes? ¿Vamos a la tienda por departamento? Yo tengo que hacer unas compras Yo tengo que hacer unas compras Yo quiero comprar muchas cosas Yo quiero comprar muchas cosas ¿Dónde están los materiales de oficina? ¿Dónde están los materiales de oficina? Yo necesito sobres y papel para carta Yo necesito sobres y papel para carta Yo necesito bolígrafos y marcadores Yo necesito bolígrafos y marcadores ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde están los muebles? Yo necesito un armario y una cómoda Yo necesito un armario y una cómoda Yo necesito un escritorio y una estantería Yo necesito un escritorio y una estantería ¿Dónde están los juguetes? ¿Dónde están los juguetes? Yo necesito una muñeca y un oso de peluche Yo necesito una muñeca y un oso de peluche Yo necesito un balón de fútbol y un juego de ajedrez Yo necesito un balón de fútbol y un juego de ajedrez ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde están las herramientas? Yo necesito un martillo y unas tenazas Yo necesito un martillo y unas tenazas Yo necesito un taladro y un destornillador Yo necesito un taladro y un destornillador ¿En dónde está el departamento de joyas? ¿En dónde está el departamento de joyas? Yo necesito una cadena y una pulsera Yo necesito una cadena y una pulsera Yo necesito un anillo y unos pendientes, aretes Yo necesito un anillo y unos pendientes Yo necesito un anillo y unos aretes ¡Suscríbete!